¿Te has preguntado por qué las hormigas caminan en fila? Por si no lo sabías, déjame contarte que hay varios tipos de hormigas. Y en concreto, hay unas que son las hormigas exploradoras. No, 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 no son como Dora y su mapa. La misión de estas hormigas es ir a buscar alimento y nuevos hormigueros. Una vez que los encuentran, vuelven a sus hormigueros dejando en el suelo un rastro. Pero, no miguitas de pan como Hansel y Gretel, no. Por si no lo sabías, las hormigas dejan un rastro de una sustancia química que se llaman peromonas. De ese modo, las hormigas pueden oler el rastro y seguirlo para encontrar el alimento o el nuevo hormiguero. Así que no es que les guste desfilar, es que van oliendo el rastro para poder seguir el caminito que las llevará a su hogar. Por si no lo sabías, yo soy Jant.